Yo ando rosadito Rosadito como... Del fin de semana Si No hombre, Mapache quisiera que yo ando hubiera rosado No se que dijo, pero miente Esta canción se llama Somos lo que somos Y ahorita que la iba a mandar En eso mi productor me empezó a así hablar al oído Que vuelta Pues... Pues hermosa Esta fue la paleta que Caida se sacó de aquí Que tu mujer está sacando copias y llega por atrás Que ha habido licenciada Esto se atrae a las chicas ¿Para qué te digo que no se hiciste? Se la cayó Es una especie de trepadora de fruto comestible de la familia El coral blanco Son las algas rojas Las algas verdes pueden servir como combustible El carro se va a montar el petróleo realmente ¿Qué es eso? ¿Recuerdan que Rafa Navarro pues se salió? César César Navarro Actúas en forma extraña últimamente ¿Recuerdan que se salió de la banda la misma tierra, verdad? No, eh... Tierra cerrada ¡Ay, no! ¡No! 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 César Navarro Cerramos esta sección y ahí va el momento de quienes sí saben de ella No, vamos a música, ¿verdad? ¡Vamos a música! Por favor, dígale que no m***** También el realizador iba crudón porque nada más oye como... ¡Sí! 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 Me gusta el tamaño del pescado un poquito más grande Te dije que finito, finito... De veras que eres tonta pero fea Y yo creí que mis chistes eran malos Cuento por el kia Por el kia Por el kia Por el kia Es un poeta Es un poeta ¿Qué le preguntó Titi? ¡Si tiene mucha novia! Señor, estos niños no tienen cultura Y yo me pregunto si tengo mucha novia ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucha novia! Te lo hice yo Y eso te lo sé escribir, Mapache O sea, si tú lo hiciste Quieres decir que todo lo blanco que... Ajá Es lo que más te gusta venir Lo que dice A ver, te dice Feliz cumple, Mapache Otro año... ¿Qué? Otro año más Aguantándote atentamente A tu familia de buenas bandas ¡Muchas gracias! ¡Un anillo! Para que mire un deseo ¿De quién es este? ¡Qué amas! ¡Échame el anillo, Pris! Yo tengo un hotel ¿Un anillo ahorita? ¡Aguára, Lulizán! Dale, 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 venga ¡Vienes tu ponera ahí! ¡Epa! ¿Puedo decirlo en voz esta? ¡Va! ¡Dale! Mucha salud Mucho amor Mucha felicidad Para toda la producción de Andamás ¡Bras! ¡Bras! ¡Mapache! ¡Eso! ¡Que de la muerte! ¡Aguanta la muerte! ¡Aguanta la muerte! ¡Dios mediante! ¡Dios proveerá! ¡Eso 24 se va a pasar! ¡No! ¡No, porque tiene aquí! ¡De aquí se va para su pie! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Para que toda la raza coma! ¡Oh, qué bonito! ¡Te quedemos mucho cabrón! ¡Yo también! ¡Muchas gracias! ¡Mamantito te amamos! ¡Muchas gracias! ¡Que sean muchos más! ¡Voy a embarrar! ¡Te queremos mucho amorcito! ¡Te voy a embarrar! ¡Eres un personaje! ¡Unión de arros! ¡Tómala! ¡Te estoy diciendo que te voy a embarrar! ¡Pero no entiendes tú! ¡A ver, ¿no? ¡Ya me lo dio! ¡Ya me lo dio! ¡Ya me lo dio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chula! ¡Viva Bolivia! Un caicachupas es frase del papache. ¡Caicachupas! ¡Presenta! Frases de El Papache. Por ejemplo, Entre Melón y Melámez. Por ejemplo, ¿Quién canta esa canción? ¡Déjalo que la cante él! Por ejemplo, ¿A tu papá ya está grande? ¡Exacto! ¡Es más un peso que tía! ¡El que hace! ¡Sí! ¡Te amamos! ¡Oh, qué diferencia! ¿Le podemos mandar a corte? ¡Ah, sí, claro! ¡Vamos a la pausa! Al volver, los pillines tienen una dinámica muy divertida que se llama... ¡Mete la pelota al vasito! ¡Méteme el agua en el vaso! ¡No se llama a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos a la cubachita! ¡Lo regalamos! ¡Buenas bandas! ¡Exactamente! ¡Estamos listos! ¡Y esto es! ¡Sócrame la pelotita! Ay, se llama! Los bolitos se caerá. ¡Que te pasa! ¡A果'a para mí! ¡Un gole! Puta! ¡Vamá! ¡Vamá, papá! ¡Tataratata! ¡Vamá! 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 ¡eeeey! ¡Suello! 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 ¡Con peso! ¡Con pez! ¡Con pez! ¡Sin paluca! ¡Sin paluca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mándome la nota! ¡Mándome la nota, Talina! ¡Si lo identifican, denúncienlo! ¡Para! ¡Ay, déjame un mapache contra el chico! ¡Me llame! ¡Sóplámela rapidito! ¡Sóplamela rápido! ¡Nos seguimos! ... ¡Bésame! ¡Ya estamos nosotras! ¡Mino! ¡Súba el chico! ¡Ya llegó el mar! ¡Ya llegó el mar! A ver, vamos a ver el bar, ahí está la berrichito soplándole conchita, primero entró la de Chito, no, entró a la par, no, no, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, paren todos allá en casa, ahí estuvo el bar y estamos diciendo Los ganadores se van a quitar la pelota, se van a quitar la pelota, se van a quitar la pelota, se van a quitar la pelota ¡Suelta el bar, suéltalo! ¡Se cancela, se cancela! ¿Cuántos coronavirus encima? ¿Traes el bicho? ¡Traes bicho, traes bicho! ¡Pero ya el coronavirus ya no se propaga! ¿Quién dice? ¡Ya todo, pero ya no es tan peligroso! ¡Pero cómo va a ser, compañeros! ¡Es gripa normal, agasta más por cámara! ¡Es gripa natural! ¡Agacha, agacha! ¡Mira, estos ya andan por ahí en sus cómodas! ¡Tú tranquila, ahí está perfecto! ¿Ahí te parece bien? ¡Ahí está perfecto, sí! ¿Y luego qué opinas de la nota del día? ¡Volte, mamá! ¡Pues nada, que están re buenas las piñatas! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Tienes que ver a la cámara, la de Cristian, no puedes ir al otro lado! ¡Es que yo no sé ni por dónde ver! ¿Tú qué harías, tú qué harías si te...? ¡Se me va un ojo como chueco! ¿Tú qué harías si te hacen una piñata de mandarin? Noviembre, sentir que la lluvia... Oye, ¿qué harías tú? Aquí la pregunta es para la piñatería Ramírez, un saludo a mis compares. ¿El palo de qué tamaño es? Ahorita lo echamos. ¿El palo de qué tamaño es? ¡El palo de la piñata! Ya ves que te venden la piñata con un palo para que le des... ¡Dale, dale, dale! ¿No se aprovechan que esa piñata incluye un palo con tatuajes? Ah, mira, está llena así de... Yo creo que debería de tomarlo con más diversión al final. Ellos hacen muy famosas estas piñatas. Cuando ganó Wendy la casa de los famosos, pues también le hicieron luego su piñata. Como que traigo sueño. ¡Ay, no! ¡Hablando! ¡Aquí! ¡Piñata! ¡No me vuelvo a bostezar! ¡Tú no puedes bostezar porque estás en el trabajo! Ok, ok, ok. Hablando de piñatitas y de fiestas, tienes unos globos, mapache. Sí, sí, sí. ¡Reviéntalos! ¡Reviéntalos! ¡Vostez, cabos! ¿Qué dice? ¿Cuánto daría... ...Natanel Cano por estar aquí? ¡Cuánto! ¿Cuánto darían los futbolistas de Michoacán por estar aquí? ¡En esa fiesta! ¿Cuánto daría el chicles de la Zeta por estar aquí? ¿Cuánto darían por tener una piñata en su casa de la Magda? Sí, sí. ¿Tú sé cuál es el chicle que te quedó mucho, pero por lo menos... ¿Una piñata? Nada más no. Sí, oye, estaría padre una piñata de la... De la Magda. Con rascahuele. ¡Ay, no! ¿Por qué asco? No, no. Huele bien rico. Huele rico. Huele rico. Sí, huele. A ver, huéleme. ¡Huelale, huélale! ¡Despierta el olfato ahí! Ya estoy hipnotizándome. Hipnotizándome. Ya vamos a sentarnos. Noticias, vámonos a música. Vámonos a música. Rasita, es viernes. La especialidad de la casa llega a todos ustedes. Esto es Calibre 50, tus latidos. Vamos y regresamos porque tenemos juegos, tenemos información, tenemos los hinches bloopers. Y tenemos a los cachondos estos. Tenemos piñata. Mira a los cachondos. ¡Selicidades! ¡Usted está en banda más! Me voy a mi casa. Entonces me metí a la bodega. Dije, no, pues tantito. Escuché la voz de una conductora de telehit. ¿Quién era? Bueno. Wendy. Wendy. Que empezó el Kenyus telehit. Ajá. Va para largo. Me acosté. Echame el pestañito. Estaba tan... Era tanto el silencio que me fui de largo. Me fui de largo. Y el silencio seguía, oiga. Me fui de largo, me fui de largo. Pero el silencio seguía porque ya no vi a nadie. No. Me despierto, así. Y hasta dije, me están haciendo una broma, ¿no? Otros cinco minutos. Otros cinco minutos. ¡Eh, ándale cómo de que no! Me dormí como a las cinco y me desperté como a las... Como a diez para las siete. Ya se había acabado el Kenyus telehit. Y todo, y todo apagado, y todo apagado. Bueno, el foro es enorme. Recorrí, todo estaba oscuro y no había nadie. Ya se había alargado toda la bola de Balagardo. Se quedó chico. Y lo peor es que habían cerrado el foro. Sí, pues se cierra la casa. ¿No se te apareció algo por ahí? Ah, te acuerdas, estaba como en el Titanic. ¡Ay, alguien aquí conmigo! Y no. Nada. Nada. Le marqué a Cher, que es nuestra compañera ahí de... Ajá. Le marqué a Brenda. Bueno, le marqué a Betú Salazar. Y nadie me contestaba. Y yo con un porciento de pila dije, no, ya va a... Ah, sí, es cierto. Ayer andabas con... Le marqué a Toña Hermida, jefe, estoy encerrado. Y que me dice, ve lado positivo, mañana vas a llegar temprano. Muy cierto. Eso, mentira. Por primera vez vas a llegar temprano. Y dije, no, pero que me tengo que bañar, ¿no? Pero yo iba a escuario, nomás. Y aquí hay regaderas. Le marqué a mi íntimo amigo, hermano, a partir de hoy, mira. Yo que quería más a Leo, fíjate. Ay, no, bueno. Pero ahora cambió drásticamente eso. Ya no quieres... Ya no queremos el gusto. Ya no queremos el gusto. Cadif. ¿Qué diría yo que puesto que era aquí? ¿Qué hace, Cadif? Cadif, pues, dormir igual que el... Jefe de producción. No, no, si el de marqué al jefe de producción, Cadif, que le paga por comer chicharrones en los programas. Y director general de... Y director general de... Y manda... De producción. Trae las de limpieza en familia. Ah, muy dueño de la casa Banda Max. Ahora, señora, y bárrala aquí. Lleva a la señora Banda. Bueno. Cadif, hermano, me quedé... No, me dijo hasta que me voy a morir. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Hijo de... ¿Cómo se te ocurre? Ya voy llegando a mi casa y no sé qué. Pero bueno, Cadif... Y el indio, Brian Prieto. ¡Ay, no! Sergio, que se parece... Es que así le hacemos porque se parece mucho al indio. La pregunta que detona el día de hoy este programa es... ¿El regional es para todos? Pues yo sé, yo sé. Mira, yo la verdad es que creo que tú primero me vas a decir si piensas que sí o si no. ¿Por qué? Oigan, siempre le echo la bolita, van a decir, no, esta es mera. Yo te voy a decir la bolita, pero sí, completamente de acuerdo que es para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque creo que es música que identifica no solo el hecho de que suene bien o que tú puedas disfrutarla en un baile o lo que tú quieras, sino que es algo que identifica a un país, a un país como tal. Porque tú sabes que al ser extranjera te puedo decir que cuando escucho un mariachi, cuando escucho una banda, un norteño, directamente mi mente me lleva y me transporta a México. Y qué bonito es saber que son raíces, por muy distinto que sea tu género que te guste. Te puede gustar el reggaetón, el rock, lo clásico o no, pero es algo que está en tus raíces. Entonces es algo bonito. Y creo que, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿por qué escuchas tanto el regional mexicano? ¿Por qué? Les voy a decir algo, y lo platicaba en el anterior programa, a mí me hace recuerdo a mi familia. O sea, te recuerda a tus raíces también. O sea, escucho y lo veo a mi papito bailando, veo a mi mamá allí, entonces siento que estoy en mi casa. Entonces uno cuando empieza a asociar ese tipo de cosas, sabes que el regional sí puede ser para absolutamente todas las personas. No sé qué dices, Alicia, porque creo que muchas canciones realmente tienen que ver un vínculo con el pasado, con tu niñez, con tu adolescencia, con un momento muy padre, o a lo mejor en algún momento trágico también, ¿no? Claro, por eso yo también creo que el regional es para todos, porque no importan las clases sociales, no importa de dónde eres, la verdad es que a veces nos identificamos con ciertas canciones, con cierta música, que era lo que platicábamos una vez. Y tú, Gaby, decías que también te gustaba otro tipo de música. A mí yo, por ejemplo, sí, exactamente, o sea, a mí me gustaba, yo de chavita, la verdad, es que les voy a contar, ¿no? Porque todos van a decir, ay, esta fresita, no, no era tan fresita, yo de chavita oía, de beautiful people, de Marilyn Manson, a mí me gustaba Marilyn Manson, entonces, como le platicaba el spot pasada, que cuando llegué a la provincia, empecé a oír a Selena y era de, ¿cómo? O sea, yo oyendo Marilyn Manson y de repente, cambiazo, entonces yo creo que el regional es para todos, o sea, para todos. Ahora lo disfrutas, amiga, estabas en Camerín, que te tengo que contar esta anécdota, voy a alimentar. Un poquito, porque siempre estoy escuchando regional, es totalmente cierto, me encanta el reggaetón, claro que es de mí. Ay, yo también, obvio, obvio. Somos de eso, me encanta, sí, por supuesto. Pero empecé a poner, pues, que sea letorio, y empezó a sonar una canción que dije, no, Gaby no la va a conocer, la estaba cantando, y es la buena y la mala. Una de las canciones que más hemos escuchado y que más, pues, puede representar ahí para bailar, todo bonito. Y Gaby estaba a bailar y a cantar ahí, ¿o no? Exacto, es que la gente luego piensa de que, ay, es la niña de las novelas, es la niña que presita, buena cara, buena, sí, seré todo lo que ustedes quieran, pero me gusta la banda y me gusta la ranchera. Y también lloro y también sufro y también se la dedico a mi exnovio, a mi novio, a mi exnovio, a mi familia, a mi mamá cuando me pelea, o sea, la verdad es que la música del regional es llegadora, la verdad, o sea, es música y tiene letra muy bonita, o sea, hay canciones para todos. Yo creo que es para todos. Kaira, tú, tú que te gusta la cumbia, que sos la reina de la cumbia. Sás, sás, es que fíjense que yo enlazo esta pregunta a dos vertientes. Ok. ¿El regional es para todos? Sí, claro, para todo aquel que tenga el corazón dispuesto para llevarlo en la sangre, para adoptarlo, cantarlo, hacer lo suyo, por supuesto. Sí. Y creo que todos los mexicanos llevamos el regional adentro. Así como también todos llevamos un rockero, como también llevamos todos un cumbiero, porque ¿quién no baila una cumbia en una fiesta? O sea, yo creo que el regional también todos llevamos uno. Aunque unos digan que no, ay, no, que yo no, yo te puedo apostar que ya con unas buenas chelas, con unos buenos tequilas, ya al ratito, ya estás cantando, ya estás cantando y ya estás bailando. Y yo levantando mi manita. Ay, el cielo, Isa. ¿Puedo hablar, profesor? Oiga. No, ¿saben qué pasa? Ahora sí vamos a irnos al lado polémico, ¿les parece? Sí. Un poquito para que ustedes me den su opinión sobre eso. ¿Qué pasa cuando el tema es polémico? Ok, ¿cuándo el regional mexicano puede ser dividido entre clases sociales? Que las clases sociales no deberían existir en lo absoluto, pero es algo que a lo largo de los años se ha tratado de superar y evolucionar. Sin embargo, hay todavía ese tipo de situaciones que hacen que la gente trate de ocultar algún gusto y le llama hasta gusto culposo. Es que a eso iba, por eso decía que lo partí en dos vertiendes, o sea, el regional mexicano sí es para todos, para todos aquellos que lo adopten, lo canta y todos llevamos uno adentro. Pero si lo hablamos ya en la industria musical, los hombres siempre han dicho que el regional es para los hombres, para los machos, porque para la mujer ha sido muy contabilizado, muy limitizado. Tanto así que nosotras hemos tenido que empezar con uñas y dientes para que nos volteen a ver. Pero en la industria. De descaro. En la industria. De decir, oye, yo también como mujer te puedo cantar una ranchera, o sea, yo también me puedo aventar un tamborazo porque, ay, ahorita se me fue el nombre de esta agrupación donde hay mujeres instrumentistas que la ves con la tuba, que la ves con el acordeón y dices, ¿y por qué a ella no se le da el mismo levantamiento o el mismo nivel como a una banda de hombres? Entonces creo que el regional sí es para todos, pero dentro de la industria creo que se ha limitizado a la mujer. Se le ha hecho como que, ah, sí, está padre que tú también tengas una banda. Ah, pero creo que banda me es más vendible. Y creo que es ahí donde nosotras por eso, agárrense chicas, tenemos que apoyar a las demás mujeres que vienen atrás desde hace muchos años atrás, peleando con dientes para que se les dé un lugar. Tenemos a Lupita Infante, a la nena Guzmán, que se hizo famosa por sus corridos. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se les dé ese apoyo? Es que creo que aquí vamos a dividir dos temas. Sí, es que está cañón. Yo lo parto en dos vertientes. Y yo no estoy escuchando y estoy aprendiendo porque, ojo, o sea, también hay cosas que uno no sabe. Entonces está padre como escuchar a tus compañeras y oír sus puntos de vista y ver que realmente la música es literalmente para todos. Pero desgraciadamente hoy en día hay tabús de que el hombre solo puede y la mujer no. Se ha sido sexualizada. Exacto. Y saben que creo que, bueno, primero a lo que me refería es de los oyentes. Eso sí hay que aclararlo porque la gente que nos está escuchando y no está viendo que aquí estamos tratando de incluir todo esto sobre la industria. Kaira, creo que te referías a la industria como tal, ¿no? Como para apoyar. Sí, la industria musical. Exacto. Y yo, claro, y yo me estaba refiriendo a todos los oyentes porque precisamente esa era la pregunta. Es decir, o sea, a ti, ¿por qué te gusta el regional mexicano? ¿Y por qué puede llegar a sonar un gusto culposo? O sea, porque yo he escuchado a muchas personas que lo hacen hablando como oyente. Hay muchas personas que dicen, ay, es que me encanta la de banda, pero es que, ay, no, es que aquí solo se escucha reggaetón, ¿sabes? Cuando ustedes les dijeron a su círculo social cercano, ¿hubo algún impacto? Cuando les dijiste, estoy trabajando en el regional o estoy trabajando para, ¿hubo alguna reacción que dijiste, híjole, me hacen sentir que no debo de estar o que te dio coraje? Comienza tú, tú, Kaira, cuéntanos. Y yo sí, incluso cuando luego subía ciertas historias me decían, ay, si enfocaras tu carrera a otro género como el pop, tendrías más éxito. ¡Qué coraje me dio! ¡Wow! Qué coraje me dio, porque obviamente yo llevo la bandera también de la cumbia en banda max y el regional lo llevo en la sangre. Y leer ese tipo de comentarios referente, muy despectivo, pues, o sea, el género cumbia y el género regional, que son muy populares, no van contigo, deberías de dedicarte a otro género para que tengas más éxito. Y sí me dio mucho coraje, de verdad es que me dio mucho coraje, porque esto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión, y creo que al final es la suma de los corazones unidos de todos los mexicanos en el regional. Así yo siempre lo he sentido, y no se me hace padre que los mismos mexicanos te tiren cuando estás levantando el género que todos llevamos en la sangre. O sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? A mí me pasó como tres veces. Pues no, fíjate que a mí todo lo contrario, como yo nunca había hecho nada del regional, o sea, para la gente sí es como, ¡ay, qué padre! Me da mucho gusto que estés haciendo cosas nuevas en tu carrera, en tu vida, y cuando vaya un artista famoso me invitas. ¡Ya sabes! Por favor, cuando vaya Julián me invitas, y yo claro que sí, o cuando vaya como que, digo, ojalá y tengamos a nuestro Julián aquí en el programa con nosotros. Aquí va a estar, es más. Que aquí va a estar. Y una vez hay que invitarlo, Julián, las reinas te están buscando, mi hijito, tienes una cita con nosotros, ¿eh? Hay que organizar. Exacto, un jueves te esperamos por acá, entonces a mí todo lo contrario, o sea, la gente la verdad es que me ha apoyado mucho, le he recibido comentarios de gente muy lindos, de qué padre verte en una nueva faceta en tu carrera, qué padre verte de conductora del regional mexicano, que hablas de nuestras raíces, porque esto son nuestras raíces, lo que somos. Entonces he tenido esos comentarios tan bonitos que me llenan, ¿sabes? Es que día con día digo, ay, qué bonito, o sea, la verdad es que me inspiran a estudiar, a crecer, a estar leyendo más de lo que uno tiene que aprender de aquí, porque uno nunca nace sabiendo, obviamente yo no sé nada, estoy aprendiendo y estoy muy contenta porque, pues el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, del público, de los fans y todo, han sido muy positivos hacia mi persona. Qué bonito, sí, la verdad, sí, qué lindo, qué lindo. Y tú, tú, duelo. Creo que es donde más impacto puede caer en mi persona porque no soy mexicana, entonces todo mundo esperaba, claro, todo mundo esperaba que yo quizás estuviese en Millennium también, entonces estuviese como más pegada a otro tipo de género, a otro tipo de cosas y, sin embargo, es donde más arropada me siento, tomando en cuenta que, en serio, en serio, que es algo que lo he notado porque, les voy a contar rapidísimo una anécdota, mi hermano mayor lo molestó a mi papá diciéndole, ay, es que siempre te pones una chompa, que aquí es suéter, le dice, ay, es que siempre te la pones, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mi papá voltea y nos dice a los dos que nosotras nos estamos riendo, él dice, este fue uno de los últimos viajes que mis papás hicieron a México y cada vez que me la pongo, los recuerdo y me siento cerca de ellos, se los juro. Entonces, relacioné eso porque digo, cada vez que yo escucho la música regional, estar sola en un país, creo que tienes que tener muchísima fortaleza, creo tenerla, entonces cada vez que me pongo música y estoy aquí, me divierto, siento que estoy en familia, siento que estoy con mis papás, me siento en mi casa, me siento como si... Arropada. Sí, me siento arropada. Pero no estás sola, no sigues a nosotras. Somos una familia. Sí, no, chicos, que somos todos una familia. Una familia, ¿no, chicos? La verdad es que la gente luego ve lo que hay acá, pero no ve lo que hay detrás y todos están aquí atentos, bien atentos a todo lo que nos está pasando. Entonces pasa eso, creo que muchas veces es como conexiones y lo lindo también es que no solo nosotras opinamos esto, sino hay otras personas también que lo hacen y vamos a ver, por favor, de quién se trata y a quién nos referimos. A ver, ¿están por ahí? ¿Producción? Sí, tenemos un video. Sí, tenemos un video. ¿Qué hace que te guste el regional? El acercamiento con la gente, con el público, con la raza. Es como un rollo muy de rancho, muy de pueblo, muy de gente, muy linda, que siempre está muy cerca de ti. Nosotros somos sinaloenses y en Sinaloa tratamos a todas las personas como si los conociéramos ya hace años. Bueno, pues, qué manera, aunque apenas lo vean conocido. Pero este es el regional, pues, literal, así siento yo que es el regional. Los sonidos, el sonido, cómo suena el regional mexicano y aparte el orgullo de saber que es mi música, que me representa. Sabemos que les gusta poner a la gente en retos en su programa y ahora nosotras las vamos a poner. ¡No aprietos a ustedes! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No queman! ¡Ya es tarde! ¡No queman! ¡Dejen que todo fluya! Exacto, está sencillito, miren. Se trata de que vamos a jugar calcachupas sin chupe, pero la que pierda va a ser un reto. ¿Ok? Nosotros le vamos a decir cuál es el reto. ¡Venga, venga, venga! Entonces, ¿qué les parece? Pero van a jugar nada más ustedes dos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dos, maravosa, garrapata, oso, ave, perro! ¡Ya! Lo siento, mi queridísima, Meli, Meli uno y medio. Tengo mucho miedo de aquí. A ver, Melina, porque eres Melina, ¿sí o no? Sí, soy Melina. Melina, te va a tocar aventarte una canción recordando aquellos momentos donde eran así el Twins. ¡Ay, cargando! ¡Por favor, Ana! ¡Aquí tenemos el escenario, por favor! Este... ¿Cómo se llama? ¿Micron? ¿No tienen el micrón en los pies? ¡No! ¡Suscríbete, animadme! A ver, no canto. ¿Quién quiere que les cante? ¿Quién quiere el público? ¿Qué pide el público? ¿Quién quiere? ¿Mata moscas? ¿Mata moscas? Esa es una canción muy fuerte, ¿eh? A ver, a ver, mata moscas. Échale. ¡Vente tú también! ¡Ayúdame! ¡Ay, qué hermosas! Venga, las dos juntas. Una. ¿Ya? ¿Ahí está? Dos. Tres, tres pistoleras. Bueno, ok, va. Una, dos, tres. ¡Mata moscas o chicas pistoleras! ¿Qué quieren? ¡Mata moscas! ¿Cuál? ¡Mata moscas! ¡Mata moscas! Una, dos, tres. No se necesita mata moscas Para matar todos los insectos Usa melisa y melina, melisa y melina Los matan ya Con la cola lo estás pronto, con la pata los matan Melisa y melina los matan ya ¡Yeah! ¡Ahhh! ¡Mata moscas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nosiguita de esa carrera artística! ¡Oh! ¿Pero entonces componían las canciones? ¿A ver? ¡¿De qué? ¡Auctoría! ¡Que te paren que hablas en Valencia ni que plebados! ¿No has pensado en componer algo? ¡Eso estaría genial! Oigan, compónganos una para Noche de Reina. ¡Ay, sí! Bueno, teníamos el programa de Contrabandeando. Nosotros contábamos la canción del principio y era una canción de nuestra autoría. ¿A poco? No, y yo lo noté cuando tuvimos que hacer una felicitación. Fue, o sea, todos hicieron su felicitación a uno de nuestros compañeros conductores. Y resulta que todos daban felicidades, que no sé qué. No, hombre, pues las señoritas se aventaron algo espectacular. Nosotros, ah, sí, felicidades. Le compré a muchos más. Muy bien. O sea, increíble todo lo que hacen. O sea, se inventan la letra, la bailas, la corea, y después la gente ya empieza con eso, ¿no? Calguito no es, pero vergüenza tampoco. Y eso tiene mucho que vernos. Eso tiene mucho que ver, que tenga una chica. Otra carita chupas. Ahora, ¿de qué lo pídeselo? Pero ahora vamos a hacer lo más complicado. Vamos a hacer una sola letra. ¿De qué? Va. Países. De países con C. Países con C. Países o ciudades con C. Vale, vale. Nocho de la vela. Cresceta. ¿Con qué letra? ¿Con qué letra? Países. ¿O ciudades con C? Por ejemplo. Colombia. Con Lima. Ciudad Juárez. Cancún. Quintana Roo. Ah, no es cierto. ¡Ah! ¡Ah! Quintana Roo. ¡Ah! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! Sí, eso no es cierto. Deja la señora. Amigo, ya que estamos aprovechando, ¿las queremos ver bailar otra vez? Exacto. Pero ahora con las pistoleras. ¡Ah! ¡Viva! Oye, casi no les cuesta trabajo. Sí, ya sé. Una, dos, tres. Somos chicas pistoleras, rubias y morenas, del 82. ¡82! Usamos medias amarillas, zapatos con hebilla y hablamos en francés. Madame, monsieur. No nos gustan los chavales, para eso le decimos que tumba, que dale, que no nos gustan los chavales. ¡Chavales! ¡Uh! No les digo, compó con nuestra canción de Noche de Renas, la verdad. ¡No! A mí me encanta la música ranchera, toda la vida me ha gustado. Entonces, un día estaba con gente que literal era, es que eso, guácala, eso es de gente que no es letrada. O sea, literal empezaron a decir así, que era música de gente que no sabe, que no sabe ni leer ni escribir y que la fregaba. Entonces, yo empecé a sentirme como, ¡eh! Y a mí sí me encanta la banda. Entonces, yo me quedaba callada, porque a mí en lo personal me encanta y a mí no se me hace de gente que no sabe ni leer ni escribir. Al contrario, o sea, las letras son hermosas y maravillosas, ¿no? Pero era tanta la crítica que literal me sentí con el gusto culposo de decir, ¡híjole! No les voy a decir que me gusta porque me van a criticar durísimo. ¿Cuántos años tenés ahí? Pues hace poquito, o sea, no sé qué pasa. No, claro, o sea, fue hace poquito de que eso es para gente que no sé qué y que la fregada y criticaron durísimo la música del regional. Y yo por dentro decía, pero a mí me encanta y qué asco la gente que le gusta esa música. ¡Qué horror la gente que la escucha! Y yo así, ¡tí! ¡Eva! No, iba a decir algo yo. ¡Tí! Me quedé con mi gusto culposo. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Sabe? Fíjate que... Ajá, sí. No, no, adelante, adelante. Después de usted. A mí me pasó, ¿saben qué? Cuando yo estés de chiquita, yo me acuerdo que tenía una prima que fue la que me metió mucho a la banda El Recodo. ¡Ay, ya se me está cayendo el pendiente, mi perla preciosa, señorita! Esta joya. Y ella me empezó a meter la banda, el recodo. Yo pues feliz de la vida, ¿no? Pena tras pena. Las querés. Trostan mi vida. Sí, sí, sí. Y de repente, mis otros primos eran así de, ¿por qué escuchas eso? ¡Ay, qué feo! ¿Y cómo se baila? Como brincadita y no. ¡Ay, no! Y yo así de... De plano, te hablo de que estaba chavita, ¿no? Estaba chavita. Y yo así de... Y te haces con el cul... O sea, sí, te sientes el regional como que ese gusto culposo que dices, ¡ay, ya siento que ya mejor ya no me gusta! O sea, sí me pasó, pero desde chiquita. O sea, sí con los primos que sí les gustaba y a los primos que... Pero ¿en qué momento dijiste ya? O sea, ya me vale gorro lo que piense la gente. ¿Sabes qué? Fue cuando... Yo creo que a los 16 años, cuando empecé a ir a los casting, a través de Chapultepec, empecé a conocer el pasito duranguense, Capaz de la Sierra, Montes de Durango, porque fui bailarina de Montes de Durango. Y no, yo se voy a bailar, lo siento mucho. A ver, échate un pasito. A ver, por favor. A ver, no, que el pasito duranguense. Y es como el merengue y le va bajando y... Y yo, pues yo aprendí a bailar ahí. Y dije, pues me vale que eso que digan, que no sé qué. Yo bailaba pasito duranguense. Y ahí fue cuando dije, me vale. O sea, me encanta bailarlo, me gusta, lo llevo en la sangre. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene eso? ¿Y tú, Erlo? No, ¿qué pasó? Que yo tenía un poquito de ese miedecillo con todo el público que yo había dejado en Bolivia. Porque sí, tú ves esos comentarios. Sí, chicas, eso es en serio. Cuando me empezaron a comentar las historias de que siempre estaba con el regional de fondo, empezaron a decir, y es que, ¿por qué escuchas eso? ¿Por qué no escuchas nuestra música? ¿Por qué no fomentas lo nuestro? Me pasó demasiado. Y yo me sentía, me sentí triste porque dije, no pueden pensar que no estoy apoyando mi tierra amada, que siempre la llevo en todo, en absolutamente todo, porque soy netamente boliviana. Pero ¿sabes qué? Pasa, dígame, señora. Pregunta, ¿en algún momento te sentiste como que estabas traicionando tu país? ¡Oh, por Dios, me sentí en esas entrevistas! Sí, es una pregunta fuerte, pero con todo este boom que te llegaba, ya me imagino tú así como que, mírenme, o sea, también me gusta esto. ¿Sabes qué? No traicionando porque la gente sabía que me gustaba, desde siempre. O sea, sabía que yo siempre le ponía esa música y todo, no traicionando, pero sí ellos pensaron en algún momento que yo no estaba fomentando. ¿Y sabes con qué? Lo enlazo al rapidísimo con lo que estaba pasando de Grupo Firme en el Zócalo, cuando dijeron que por qué el presidente no estaba dándole la misma inversión económica para otro tipo de eventos. Así me sentí cuando lo hice, dijeron, ok, ¿por qué estás apoyando la música del regional mexicano cuando debieses apoyar lo que nosotros tenemos aquí, que nace aquí? Y les digo, hey, el regional mexicano está hace años, de años, de años, y yo no lo vengo a traer. ¿Sí me explicó? Claro. Fue algo que causó polémica en mis redes sociales. Ah, fíjate que ahorita, llegando a la conclusión, todas entonces en algún momento hemos tenido al regional como ese gusto culposo. Sí, como esa situación. Como miedito. Sí. De decir, me gusta, ¿no? Sí. Miedito. Hey, ¿y tú qué? ¿Tú qué? Ya tomando el tema del regional mexicano, a mí me gusta bastante, pero yo sí he visto con ciertos amigos y justo clientes en los bares y antros que al final, ya cuando están un poquito ya entonaditos, no hay que, no pueden mentir que empiezan a cantar las de Grupo Firme y las que están ahorita de moda. Y sí, Selena, sí, exacto. Porque yo ya te olvidé. Entonces, pues bueno, eso es lo que vemos día a día, ¿no? En un bar y pues ahora que estamos aquí. ¿Pero a ti te gusta? A mí me gusta. Eso. Alicia Villarreal, me encanta. Uf, ay. Selena, también. Ay, papacito. Uy. Y este Grupo Firme, que ahora que estuvo en el Zócalo, que estaban tocando el tema, me gusta bastante. Es de las canciones que más, y dedicándole a la sex y demás, y joder, ahí le echamos a Moco Tendido, como decimos por acá. Sí, eso. Y pues yo encantado, ¿no? Porque aparte ahora sí Shakira literalmente le fue a la yugular. O sea, sí fue directa, ahora sí dijo, ay, te voy. Yo fui indirecta. Claramente. Claramente. No, no, algo de pique. Oye, no. No, ¿sabes qué? Estaba checando, obviamente en las redes sociales, que ha sido un boom cañón, o sea, menos de no sé cuántas horas. 40 millones de views. Pero en la canción con más reproducciones. Ah, yo vio también Shakira. Sí, Shakira. Sí, Shakira subió un video diciendo que somos Team Shakira, que muchos la están criticando, que muchos la hablan, pero pues yo también soy el Team Shakira. Yo también soy Team Shakira 100%. La infidelidad no debe existir en la vida. No debe de perdonarse. No se debe perdonar, y creo que Shakira, si algo puede hacer, es expresar con sus canciones. Y algo que yo estaba viendo en redes sociales, vi un video en donde decían que, un comentario donde lo estaban apoyando a Piqué, y decía, oye, está muy dolida, y por qué eso tiene que ser factor de la música. Recordemos que si algo en el pop, la salsa, el merengue, en todos los ritmos, adiós y por haber, y en nuestro regional mexicano que amamos tanto. Por supuesto. Uno de los detonantes más potentes en la música es el desamor. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que esa letra no va a que...? Y aparte, si eres cantante, estás sacando lo que ella siente. ¿Por qué no escribir en tus canciones? ¿Por qué no sacar tus emociones que tienes dentro? Yo estoy como que a la mitad. O sea, estoy como que sí y como que siento que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque creo que ya es la tercera canción que va con esa inclinación a... Felicito. Bueno. Monotonía. Monotonía. O sea, sí, pero esta sí es a la yugula. Es a lo que voy. Tenemos tanta la necesidad de darle duro cuando siento yo que Shakira es una mujer muy inteligente, muy madura, y creo que a lo mejor esta canción pudo haber sido más de, está bien, me dolió, porque ya lo dijo en las otras canciones, pero ya estoy reforzada, ya me estoy llamando a mí misma, ya no en el mismo cajón de te estoy duro y duro y duro. Pero tú cuando tienes... Sí, yo también lo oí que dices. Por eso, ¿sabes qué? Las mujeres ahora ya no lloramos, ahora facturamos. Ya facturamos, por favor. Pero sí lo siento yo como... Vaya, es que estoy más acostumbrada a escucharla ya más sentimental, más rosa, no tan... Ahora, este chico, el que se sienta con él, sabemos que va a crear cosas fuego, o sea, que van a ser contundentes y duras. Pero yo siento que está bien, o sea, cuando uno tiene dolor, no es como que se te va de la noche a la mañana, o sea, por más que quieras decir, ya no siento dolor, ya no siento nada, no se te va. Y cuando tienes esas ganas de expresarlo, ¿por qué no? Pues sí. ¿Será cierto que el amor se acaba? Pues yo no creo que el amor se acaba, yo creo que se transforma, exacto, o sea, como que va cambiando, ¿no? Pero ahí se transforma, no sé, me suena como... La verdad es que lo he visto en muchas parejas últimamente, se transforma porque ya dejan de ser una pareja con una relación de dos personas que quieren estar en la intimidad, proyectos juntos y se ven a futuro. Sino que se transforma a algo como mucho más de amistad y eso. Entonces, ahí es donde yo digo, entonces, el amor de pareja se acaba, porque entonces ya sigues en cuestión de que sí, te quiero mucho y tengo mucho cariño y hemos vivido tantos años juntos que a lo mejor ahora ya es un apego, o por los hijos mejor no nos separamos o andén también. Yo les voy a decir, no creo, te voy a decir, ¿por qué? Porque yo lo veo con mi mamá y su marido, ellos llevan casi 30 años de casado y la verdad yo los veo enamoradísimos, yo los veo felices, él todo el tiempo la chulea y mi amor hermosa, preciosa y la abrazo y la besa. Pero luego de estas parejas que hablan del hotel. El tinte de hoy. O sea, que por la garretta y Rubí. ¿30 años de casado? Uno decía, van a durar pues para toda la vida, pues, y ahorita sí nos sorprende ver que esta pareja que se veía con mucho equilibrio, que estaba muy bien sólida, pues, de repente es de que se acaba, dices, pero ¿cómo? Si hace unos cuantos meses daban entrevistas donde decían que estaban juntos, que todo muy bien, que muy bonito. A mí me sorprende. Yo siento, no sé, los que nos estén escuchando. La verdad, porque ya estamos en Facebook. No sé si a lo mejor ellos estaban aguantando por sus hijas. El decir, vamos a esperar a que ellas crezcan un poquito más, que puedan tener más ese criterio para soportar una separación entre nosotros. Digo, no sé, a mí se me ocurre que a lo mejor ya esta separación de neres de antes. Nosotros hemos escuchado parejas muy cariñosas y, por ejemplo, también de eso de transformar el amor, lo hemos escuchado en la pareja actual de Jennifer López en Venn, con su ex esposa, donde dijeron también, sabes que nos queremos mucho, pero ya no somos pareja. Yo creo que se acaba ese gustito, ese gusto, porque, como dice Gaby, hay parejas, y pone de ejemplo a su mamá. Yo pongo a los míos que también hace poquito celebraron el 14 de febrero. Mis papás, igual también, más de 30 años, desde que se conocieron, siempre juntos. O sea, digo, yo no creo, yo más bien, yo creo que es dependiendo de la persona. O sea, hay gente que dice, pues ya, o sea, se acabó el amor, pero yo creo que el amor ahí es. O a lo mejor ya no quieren luchar, porque estamos en una época donde todo es tan fácil y donde ya eso de luchar y mira, vamos a intentarlo, y ay no, ya no, si no es naranja y tú tampoco no, ya, va, y renuncia. ¿Será también la falta de querer luchar porque se renasta esa chispada? Gracias.